Bien, gracias por la puntualidad de nuevo. Estamos ahora entonces para el tercer panel del día de hoy. La idea central tiene que ver con pensar el empleo público y la alta dirección pública. Tenemos ahora el objetivo de identificar las principales características y dimensiones del empleo estatal, ya que como en cualquier otro tipo de organización, los recursos humanos son los principales activos con que se cuenta para llevar adelante las distintas acciones. Así que los dejo de nuevo con Gonzalo Diegues, que va a moderar el panel y presentar a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Antes del panel de cierre, la mando en consideración el segundo break que tuvimos y después de la interesantísima discusión relacionada a los aspectos presupuestarios y financieros de la economía política, tengo el gusto de compartir que va a ser el último panel donde vamos a abordar la tercera dimensión analítica o el tercer componente del estudio GTS del Estado y que está asociado específicamente, vimos antes la estructura organizacional, luego vimos la estructura presupuestaria y los resultados económicos financieros. Como mencionaba recién Natalia, lo que vamos a ver ahora está asociado directamente al empleo público y a la alta dirección pública. Y para eso vamos a contar con un panel bastante más amplio, porque por cuestiones de agenda vamos a agradecer, por un lado, la amabilidad de Cecilia Klappenbach y en este caso excusar al ingeniero Pablo Legoruru, que es secretario de Servicios de Vivir y Empleo Público de la Nación y que por inconvenientes personales no pudo finalmente asistir. Pero en este sentido, el panel que vamos a compartir a continuación intenta replicar, o al menos tenemos la legítima expectativa de poder asistir y advertir las diferentes miradas o las diferentes visiones desde el mundo académico, desde el mundo de la gestión pública, desde el mundo gremial, y una mirada en este caso de un organismo internacional como es la Corporación Alineada de Fomento en este panel que vamos a replicar a continuación. Me acompaña a continuación Laura Zubanik, que tiene una amplia trayectoria y muchísimas publicaciones en la materia, ha sido consultora de organismos internacionales, trabajando no solamente en Argentina, sino en varios países de la región, especialmente con el componente de servicio civil, y me acompaña también Mercedes Diacobelo, que también tiene una amplia trayectoria en trabajos académicos de esta índole, no solamente en Argentina, sino también en la región, y consultora, entre otros, de los organismos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que Laura. Me acompaña también Hugo Spagliani, que es asesor del Consejo Directivo Nacional de la Unión Personal Civil de la Nación, quien también tiene una amplia trayectoria en el ámbito gremial, y me parece verdaderamente muy interesante, y agradecemos su presencia, que nos acompaña en el día de hoy. Y nos acompaña también, a quien agradecemos, en función de la disponibilidad de la agenda, Pablo Brasiolo, que es economista principal de la CAF, de la Corporación de la Nación de Fomento, es PRI y Tía en Economía, de la Universidad Punta Ufabra, que viene también en representación de Cristiana Cinelli, que por una cuestión de agenda tampoco nos pudo acompañar, pero, insisto, nos parecía muy interesante en este caso tener una mirada más regional sobre algunos aspectos que parecieran estar en la agenda, y que al menos fueron un tópico de cierta relevancia e interés dentro del proyecto, como es el empleo público, y puntualmente la alta dirección pública. A continuación, entonces, le voy a hacer la palabra a Cecilia, que va a comenzar con el panel. Buenas tardes de nuevo a todos. En realidad yo me anoté algunas ideas que venimos trabajando con Pablo Legorbulo, que es mi secretario, dentro de la estructura del Ministerio de Modernización, ya que por un inconveniente realmente no pudo estar acá, y que me gustaría compartir. La primera, digamos, es arrancar con un aspiracional. O sea, a mí al menos me gusta definir las cuestiones en términos aspiracionales, que es el rol del empleado público dentro de lo que es la sociedad. Empiezo como por la negativa. Digo, a mí no me gusta cuando uno dice que trabaja en el Estado, que termina entorcido, y ese entorcido puede ser por distintos motivos. Uno, claramente fuera de la ley, algo estarás obteniendo, o ir, debés trabajar mediodía, y yo también pienso, yo estoy 12 horas en la oficina, y muchísima gente lo hace. Entonces, volver a recuperar, y aquí viene el aspiracional, el prestigio que supo tener el empleo público años atrás, en la sociedad en general, y que sea un lugar de trabajo valorado, en el cual los jóvenes quieran acceder, pero quieran acceder porque realmente deben potenciar el desarrollo, y porque tienen una alta vocación de servicio público, para mí es una aspiracional importante, el cual creo que seguramente compartiremos todos. Que se sustenten valores muy concretos, el valor del servicio público, que implica poner al ciudadano como centro de la mina, o en corro de mí, para poner la mirada en el ciudadano, que es a quien nos debemos, transparencia, de la cual hemos hablado en las dos mesas anteriores, y que también compartimos profundamente, y en el caso nuestro, bueno, como ministerio, el valor de la innovación, digamos, también tiene un rol fundamental dentro de lo que es el pensamiento de qué tipo de empleado público queremos, cuál es ese perfil. Y, entonces, esto es lo que se escribe, digamos, en este plan de modernización del Estado, del cual también mencionaron, especialmente en el Ministerio de Puesto, lo mencionó en nuestras propiedades oportunidades, ahí hablamos de profesionalización o jerarquización del empleado público, que es la forma en que estamos traduciendo en un decreto cuál es este aspiracional. Y en esa línea, ¿qué entenderíamos nosotros o qué creemos que son algunos de los pasos a seguir, o líneas de trabajo, para lograr esa jerarquización? La primera, creo que tiene que ver con repensar un poco algunos ítems de la carrera administrativa del Estado, o sea, creo que la carrera hoy no está respondiendo a todas las necesidades que el mercado laboral tiene, hay algunos grupos de trabajo en los que claramente esto se expresa muy claro, por ejemplo, si tengo que el escalafón tecnológico. El Cinepo y tal cual está, está como más pensado, no sé, un abogado que se recibió, que tiene una maestría, que tiene su desarrollo profesional, un politólogo, un licenciado en administración, en economía. Estas nuevas profesiones que van surgiendo, como por ejemplo los tecnológicos, que no necesariamente tienen un título universitario, y eso no los hace menos valiosos, nos quedan ahí como encorsetados sin poder responder a las demandas de ese grupo de trabajo. Creo que ahí tenemos un desafío junto con la gente de UPCN para trabajar en estos años. Creo que, bueno, alguna cuestión de estructura salarial también habría que revisar y le he escuchado a los empleados, digamos, un poco sentirse como un poco encorsetados con la carrera tal cual la tenemos hoy, entonces tenemos que buscar algún elemento de flexibilidad más dinámico que acompañe además este estado dinámico, ágil, flexible del que hablábamos en la primera mesa, ¿no? Por lo cual, creo que tenemos un buen trabajo por delante para hacer. El otro grupo o foco, digamos, de trabajo que entiendo es fundamental y que también lo anuncié muy sorprendedamente y dije que era como tema de esta mesa es la alta dirección pública. A nivel de estructura simplemente comenté esto que, bueno, era una bisagra entre el sector político del estado y obviamente todas las áreas que dependen operacionalmente de ellos, de la mesa como su robo, ¿sí? Hacer la interpretación de las políticas públicas y bajar las implementaciones. un poco daría daría la sensación que esta alta dirección pública está acostumbrada a gerenciar, digamos, rutinas de trabajo, procesos preestablecidos, pero que tendría que haber un plus de desarrollo de habilidades en las que el estado como institución estaríamos obligados a brindarles esos espacios orientadas justamente a poder modificar la estructura del estado, dar la agilidad, ser más innovativos, propulsión al cambio, dinámicas más proactivas de trabajo, o sea, me parece que por ahí, tanto desde la estructura como desde las habilidades que le hemos permitido desarrollar, nos quedamos como estancados o más instalados en un modelo que funcionaba 10 años atrás, la dinámica de la sociedad de hoy, las innovaciones tecnológicas, todo el mundo de redes, esta necesidad de miradas multipacéticas que tenemos que tener, entender que un ciudadano pertenece ahí ni grupos de pertenencia, ya no es más que me dirijo al barrio tal y entonces ya convenó ese ciudadano del barrio que está acá, va a un colegio en otro lugar, forma parte del grupo de pescadores de no sé dónde, por ahí es innovador tecnológico, comprender tecnológico, entonces forma parte de una multiplicidad de comunidades que como estado me obligan de alguna manera llegar a esa multiplicidad actual. Y ahí es donde me parece que desde la alta dirección pública nos quedamos un poco atrás como estado, acompañándolo para el desarrollo de las habilidades que esto requiere desde comunidades prácticas, metodologías ágiles, innovativas, resolución de problemas complejos, bueno, análisis primero de resolución después, creo que ahí tenemos todo un desafío y un recorrido para hacer que, por lo menos como gestión, tenemos pensado hacerlo, bueno, una parte de la línea, otra parte desde la escuela de gobierno y apalancados en lo que se suele llamar gestión del cambio en las organizaciones, pero que fundamentalmente son programas de desarrollo de habilidades institucionales y o llamadas credenciales en otros ámbitos, con el nombre que más les guste, ¿no? Para mí es un eslabón elemental, digamos, para esta cuestión de resolver la complejidad del mundo de hoy sin una alta dirección pública en la jornada no lo podríamos hacer y por sobre todo además no tendríamos la posibilidad de sostener el Estado a mediano y largo plazo, o sea, por ahí con todo el esfuerzo del mundo en un grupo chico logramos resolver un problema con poco hoy, si tenemos suerte y demás, por ahí lo logramos, pero pensando en un Estado de forma perspectiva y en dejar capacidades instaladas para que el Estado, digamos, incorpore esta dinámica en el futuro realmente pueda ser sustentable, hay que desarrollar también esas habilidades que van como por fuera de las exclusivamente formativas académicas, ¿no? Y además que trascienda la rotación de los gobiernos, un poco yo les decía que a nivel de estructuras en el gobierno de la ciudad se había desarrollado del régimen gerencial que no existía, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, es más o menos cercano, y el concepto era darle al Estado capacidad de conducción, de implementación de políticas públicas más allá de las gestiones políticas, que cada uno estableciera claramente su impronta, sus lineamientos, acorde al voto popular, pero el Estado tiene que tener una existencia más allá de esa gestión. Con lo cual, ahí me parece que tenemos como otro gran desafío de trabajo para los próximos años, y que creo que serían claves para enriquecer la gestión pública, pues si no, es como que claramente el sistema de concursos públicos y abiertos, mejor o peor, es el mejor de los que conocemos por lo menos hasta el momento, pero solo con concursos no voy a solucionar el problema de empleo público en el Estado, parece que hay como una integralidad de temas a los que tenemos que llegar juntos y es desarrollo, tengo que desarrollar habilidades, tengo que fomentar el ingreso de gente nueva, o sea, la renovación siempre es buena en cualquier sistema organizativo, que haya un porcentaje de gente que renueve y no me estoy refiriendo al acón político, sino a la gente que va a quedar en el Estado, la intención o la posibilidad de darle a los jóvenes y que realmente vean, bueno, hay proyección de carrera, en general cuando uno entra al Estado el crecimiento más allá de los grados tendría que ser lento, entonces tengo que darle otras motivaciones a los jóvenes, apuntar a su vocación de servicio público, pero realmente mostrarles un horizonte en el que ellos se puedan desarrollar y acompañarlos con programas de desarrollo de habilidades, de conformación de comunidades, de redes, donde haya una vida más allá, una vida organizacional, más allá de la acción concreta, creo que eso es importante. Desde ahí, entonces, digamos, claramente estamos hablando de una transformación cultural, con esto, digo, excede una cuestión de roles, estamos pensando en un Estado donde los valores significativos puedan ser justamente el reconocimiento de los empleados, la calidad del servicio que prestamos, entender que cada uno de mis productos salientes es la entrada de quien nos recibe, revalorizar el concepto de cliente interno, lo que yo genero es el insumo que el otro va a usar en su proceso de servicios o de generación de productos, entonces, la calidad me parece que tiene que estar sí o sí, acá hablamos antes de calidad en términos del marco presupuestario en la mesa anterior, pero de alguna manera la conexión entre el presupuesto y las metas físicas y la calidad del gasto va a estar dada por la calidad de servicios que proveyamos en las distintas áreas que conformamos el Estado en un toro, ¿no? Y esto me parece que está hablando de una cultura que se transforma y que se irá autotransformando, porque en realidad uno hace la propuesta y después la misma cultura irá tomando e irá transformando parte de esto, pero me parece que, digamos, parte de los desafíos que tenemos del Ministerio de Modernización tienen que ver realmente con el fortalecimiento del servicio civil y las líneas de trabajo que tenemos son carrera, capacitación en general del empleado público, ayudarlo a acomodarse en las nuevas tecnologías, adaptarse, ingreso por concursos, transformación cultural, una organización basada en valores, me parece que esos son que en algún momento, bueno, por ahí como resultado de esto también lo vemos una pirámide, una estructura salarial que también sea un poco más acorde a lo que uno desea para evitar, digamos, esta cuestión de 200.000 empleados de los cuales también trabajan part-time porque la relación salario-hora de trabajo también lo lleva un poco a eso y no está bueno y la realidad es que esto ocurre en el Estado, digo, no tiene sentido que pongamos la basura bajo la cama, sino que es cierto que una buena parte, no me animo a dar un porcentaje con ni siquiera invenciones de presentismo, así que no lo podría dar tampoco, uno lo ve circulando los edificios, sobre una nómina de 120 personas no ve más de 50 al mismo tiempo y no es porque trabajen en territorio, con lo cual claramente la asignación horaria, digo, no es exactamente aquella con la cual estás contratado, entonces, bueno, me parece que es un sistema lo suficientemente complejo y rico sobre el que tenemos que trabajar en estos próximos años y lo tenemos porque entiendo que no es un trabajo solo en el Ministerio de la Organización sino que en todo el Poder Ejecutivo claramente de los premios que nos acompañan durante estos años y de las distintas organizaciones que también van teniendo intervenciones en los que el sector público se refiere, así que bueno, esta es más o menos la propuesta que tenemos como órganos rectores del área de capital humano para los próximos años para el Estado Nacional. Muchas gracias, Cecilia, no solamente por la participación, omití y les pido disculpas plantear lo siguiente, voy a hacer lo más riguroso y escrito posible con el tiempo de los panelistas porque uno de los motivos que también queríamos replicar con este panel a men de contemplar la posibilidad de diferentes miradas y perspectivas es tratar también de analizar con otros matices o con otros sesgos una discusión que en los últimos meses se ha instalado muy fuerte en la agenda con una lógica bastante binaria o dicotómica sobre todo en relación al empleo público y probablemente surjan algunos interrogantes o algunas inquietudes de la parte del público que me parece o nos parece más que interesante tanto de CIPES como de ASAP poder abordarlos en el encuentro de hoy. Así que gracias nuevamente Cecilia y a continuación no hizo falta el recordatorio del tiempo de ordinario y ahora sí le voy a ayudar a la razón. Hola, buenos días muchas gracias a CIPES por participar en este evento y básicamente quiero hacer una primera recapitulación sobre el concepto de directivo público algunos datitos de América Latina y después meternos en el caso Argentina a partir de lo que CIPES estuvo trabajando en estos últimos tiempos. Bueno, retomo lo que dijo Cecilia en términos de que el concepto de directivo público básicamente refiere a una franja de funcionarios que no son netamente políticos es decir, no son ni ministros no son ni subsecretarios no son secretarios ni tampoco son netamente administrativos ni técnicos es una franja que de alguna manera media entre la política y la administración podemos después discutir sobre si esto es así netamente o si puede valer algún otro tipo de modificación pero básicamente tomando lo que señala Ramex Carrió esta idea este concepto de espacio directivo nos permite por lo menos pensar en roles y reglas de juego determinadas. A esos efectos también retomo un concepto de Cuperus y Road que lo que hicieron fue analizar la situación del espacio directivo en 27 países europeos y lo que tomo es básicamente que estos sistemas no necesariamente tienen que ser formales es decir los autores encontraron que en distintos países había sistemas de directivos públicos de naturaleza informal más allá de encontrar algunas otras características. Rápidamente pensando en el modelo formal del directivo público pensando en lo que la literatura sobre todo de la nueva gerencia pública ha desarrollado y si querés retomando lo que señala Longo una dirección pública profesional requiere centralmente que los directivos se acrediten competencias directivas que los sistemas de selección promoción desarrollo realmente preven esas competencias directivas que existan un sistema de remuneración que sea lo suficientemente atractivo para no solo atraerlos sino también para retenerlos que tengan autonomía para la gestión entre otras cosas. Rápidamente paso de esto porque calculo que la mayoría ya lo conoce es un tema bastante debatido. y pasamos a la otra y bueno y si nos paramos un poco a pensar qué modelos de gerencia pública hay usualmente se habla de dos grandes modelos o de dos modelos paradigmáticos y yo quiero simplificarlos en términos de poder focalizar a qué refiere cada uno. Bueno, el modelo de carrera y el modelo de empleo o si a veces también llamado de position based básicamente qué significa el modelo de carrera el modelo de carrera significa que yo los gerentes los desarrollo es decir crío y desarrollo gerentes públicos versus el modelo de empleo que lo que significa básicamente que yo compro gerentes en el mercado trato de ser lo más simple posible para poder diferenciar estos dos modelos obviamente cada modelo tiene de alguna manera fortalezas y tiene debilidades en el modelo de carrera es de alguna manera uno de los modelos más tradicionales es el modelo de corte de tratamiento europeo quizás la referencia que les viene a la cabeza a todos es el modelo de la escuela francesa de ANA y es un modelo que realmente ha logrado institucionalizar el ingreso meritocrático versus un modelo de empleo que básicamente lo que hace es generar renovar de alguna manera culturalmente la administración dar mayor adaptabilidad para los cambios y bueno de alguna manera se elecciona también en términos de competencias directivas podríamos decir que el modelo de desarrollo de gerentes como de alguna manera viene de larga data son modelos más anclados en el siglo bueno en el siglo XX principio del siglo XX en los casos por ejemplo del caso brasileño o en el caso mismo de Costa Rica son modelos más tradicionales las pruebas de ingreso o la selección básicamente se han basado en conocimiento sino tanto en de alguna manera evaluar competencias directivas sencillo uno desarrolla o cría gerentes y el otro compra gerentes afuera bueno bien retomando lo que habían analizado quienes analizaron estos 27 países europeos recuperos y road ellos lo que encontraron es que había no dos modelos había tres modelos el modelo de carrera el modelo de empleo en distintos países y un modelo que llamaron híbrido y también lo que vieron estos autores es que lo que estaba pasando en Europa porque pensemos que los sistemas de empleo en términos de gerencia pública son también recientes en Europa pensemos en los 90 en los 2000 lo que estaban viendo estos autores es que los que tenían sistemas de carrera estaban tratando de incorporar algunos componentes del sistema de empleo y viceversa quienes tenían sistemas de empleo estaban intentando incorporar algunos sistemas de carrera lo que yo traigo ahora es tomando un poco esta clasificación lo que encontraron que operó su road y si quieren agregándole lo que yo veo en América Latina yo pensaría que podemos estar ante cuatro modelos el modelo gerencial el modelo o de empleo el modelo de carrera el híbrido que sería una combinación de estos con algún otro componente y el político y me detengo un poco en lo que sería un modelo político porque creo que en Argentina lo que presenciamos en estos últimos océanos es básicamente un modelo predominantemente político en la alta gerencia si un modelo político básicamente lo que tiene es un criterio de acceso discrecional la selección predomina la confianza política no las competencias directivas que proveen estos sistemas bueno básicamente dan alineación rápida y flexibilidad y obviamente pueden tener segmentos clientelísticos implican alta rotación después vamos a ver el caso argentino pero bueno básicamente la asignación transitoria de funciones superiores que fue la modalidad política predominante implicaba una designación por seis meses híbrido en este caso podríamos pensar que son algo de gerencial o algo de carrera con un grado variable de político en el caso sobre todo de América Latina bueno hago un breve pantalloso de América Latina América Latina tiene modelos antiguos o tradicionales podemos meter ahí a Brasil podemos terminar de Costa Rica creo que el más conocido es el modelo brasileño que podríamos pensarlo también orientado a su modelo de carrera pero no querría tanto empezar a encasillar a los países en determinados modelos por este tema también que decía antes del concepto híbrido entonces podríamos hablar de modelos que se instauraron tiempo atrás y modelos más recientes entre los modelos más recientes está el caso de Perú en el 2008 y está el caso de Chile 2003-2004 y un intento fallido en Uruguay que tomó un corte más para nosotros se llaman neo-weberiano pero que básicamente no pudo implementarse entonces en América Latina podríamos hablar de estos modelos tradicionales también con modelos con algún tipo de componente de nueva gerencia pública del análisis de estos casos y hoy no me quiero meter en las ventajas de los modelos de carrera en América Latina en las desventajas dejando de lado eso dejando de no hacer tipología sobre sobre cada uno de los países si lo que uno ve en todos y esto en los que tienen corte de New Public Management y los que tienen de corte de carrera es algunas regularidades en todos encontramos la incursión de lo político podemos encontrar que la incursión de lo político es salvaje versus regulado salvaje por ejemplo doy el ejemplo de Chile que realmente fue un caso paradigmático interesante 10 años de gerencia pública cambio de gobierno de Valleletra a Piñera 64% de la dirección pública queda afuera es perfecto el modelo chileno de hecho lo establece dice que se entra por mérito y se van por confianza pero de alguna manera tenemos que ver también que acá lo político incursiona una manera regulada de la incursión de lo político podemos tomar el caso brasileño que ya Bresa Herbera señalaba que estábamos ante un mercado político de lo que llaman cargos DAS que son cargos los cuales la autoridad política puede designar a miembros de carrera pero que de alguna manera esa misma carrera también ha desarrollado lazos políticos para poder ser cooptados por los mismos políticos entonces salvaje versus regulado lo político incursiona lo político está tenemos que estar atentos o por lo menos si pensamos en diseñar o rediseñar un sistema de alta gerencia creo que esto no tiene que dejarse de lado creo que el caso de Perú es interesante que es un caso diseñado en el 2008 quizás Mercedes por ahí nos puede dar mayor detalle que estuvo haciendo los diagnósticos es un caso que realmente ha buscado poner algún tipo de salvaguardas para no tanto evitar lo político porque es inevitable sino para reducir el impacto otro tema otro mito es que los sistemas de alta gerencia no logran atraer al sector privado si tomamos Perú y tomamos Chile los dos sistemas más recientes de implementación los dos sistemas que de alguna manera más se esforzaron por atraer al sector privado en el caso chileno logró atraer un 25% en el sector privado y en el caso peruano el 11% esto es interesante tenerlo en cuenta porque muchas veces se rediseñan estos sistemas pensando solamente en atraer al sector privado y realmente esto es bajo la experiencia muestra que no lo traemos otro punto que aparece en todos es la inequidad salarial sea porque la inequidad es adentro mismo entre los que vienen del sector privado y los que vienen del sector público o la relación de las remuneraciones gerenciales versus las remuneraciones gerenciales del sector privado esto es constante puede ser que inicialmente estos sistemas se diseñen mejorando de alguna manera la equidad salarial vis a vis sector privado pero progresivamente van perdiendo capacidad de mantener ese tipo de competitividad otro punto que también vemos en todos los casos y sobre todo también en los casos de nuevo diseño que quizás son los que más podemos aprender es que el ciclo gerencial se desarrolla incompleto básicamente se pone énfasis en la selección y se sigue poniendo énfasis en la selección es bueno realmente es bueno porque podemos seguir viendo que se institucionaliza el acceso meritocrático ahora otros componentes que hacen al ciclo gerencial no se tienen en cuenta básicamente no tiene que ver con desarrollo y todo lo que tiene que ver con gestión del desempeño una debilidad en todos los sistemas también en los de corte nuevo como en los de corte más antiguo es las fallas en la contractualización es decir los mayormente se intentan diseñar o se intentan incorporar o se incorporan en el diseño formatos que implican contratos de desempeño por resultados y estos terminan siendo un mero trámite administrativo o burocrático varias razones puede ser que la autoridad a quien reportan no de importancia puede ser que progresivamente se van convirtiendo en metas de tipo operativo pero en conclusión estos tipos de formatos van perdiendo también van perdiendo fuerza el otro punto que lo que vamos también encontrando que el perfil gerencial que uno encuentra en la región es más gerenciadores de regularidades que agentes de cambio lo digo entre comillas pero es para tener en cuenta también y el último punto es estos sistemas son muy dependientes de las capacidades instaladas en especial bueno ya me queda poquísimo tiempo en especial de las capacidades instaladas en términos de gestión de recursos humanos bueno dejo esto dejo las innovaciones si no lo vamos a poder ir al caso argentino y bueno ahora esto fue un mapa general de qué pasó en América Latina o qué regularidades encontramos en los sistemas de alta gerencia en América Latina una breve reseña argentina argentina ha desarrollado intentos de bueno tiene de hecho el CINEP tiene una formula una alta gerencia argentina ha desarrollado podríamos decir con discontinuidades modelos de intentos de modelos gerenciales empezamos por los agentes gubernamentales una experiencia que se da en la década de los 80 básicamente responde a un corte de carrera sigamos por SINAPA también en los 90 bueno en los 90 agrego economistas de gobierno porque fue un intento de carrera más al estilo brasileño pero interesante porque se incorporó dentro del SINAPA y cierro con quizás una experiencia que se intentó hacer en el 2000 que fue de tipo más gerencial de nueva gerencia pública y que no logró tampoco instalarse en concreto todos estos sistemas han logrado algunos años de implementación plena algunos años de esplendor hipocresivamente también han perdido capacidad o legitimidad ahora ¿qué pasó en Argentina entre el 2003 y el 2015? básicamente lo que encontramos es un modelo de alta gerencia netamente político si uno miraba estos datos en el 2003 lo que encontraba es que la modalidad de asignación transitoria de funciones superiores para los que no saben es una modalidad a través de la cual el Poder Ejecutivo puede nombrar un directivo público exceptuando las normas exceptuando los requisitos que regulan esa franja de empleo exceptuando algunos requisitos y exceptuando centralmente el concurso el concurso público de antecedentes que realmente el SINAPA y el SINEP lo tienen muy bien diseñado entonces lo que encontramos es que esto se deja de lado y en el 2003 teníamos un 24% a través de esta modalidad y en el 2015 ya tenemos un 76% de los directivos públicos a través de una modalidad transitoria sigamos bueno acá vemos que las prórrogas pueden ir de 65 a 110 por lo tanto la prórroga de el hecho de nombrar por 180 días es un mero formalismo ahora el otro punto interesante es que frente a esta de alguna manera esta modalidad de designación política de la gerencia pública encontramos también que esta gerencia pública tiene un alto nivel bueno realmente tiene titulaciones es decir que no es una no podríamos hablar de un espacio netamente de Paul System esto es lo que quiero decir gente que tiene posgrado de un alto grado ya está ya terminó bueno sigo bueno datos los otros datos que podemos tener es que si comparamos esta gerencia en términos de de género bueno Argentina está más o menos con buenos indicadores 38% femenino el resto masculino así que se acerca a indicadores relativamente de inclusión y otros temas también que se acercan a lo que pasa en la región como edad si en edad estamos más o menos en el promedio que tiene que tiene Brasil y otros países de la región cerrando pasemos bueno si vamos a conclusiones conclusiones bueno a ver muy rápido todo lo que estoy diciendo quizás quedan algunas dudas lo que podemos ver en Argentina es que de alguna manera hay continuidad en la discontinuidad distintos modelos bueno finalmente pareciera que el que predominó o el que tuvo mayor tiempo fue uno político los cambios de gobierno obviamente han modificado cambios de política y creo que no hemos desarrollado capacidades institucionales para poder instalar una gerencia una alta gerencia pública por lo menos en los términos de lo que la literatura señala creo que todavía tenemos un largo trecho para caminar y lo dejo acá en caso de que después veamos si es viable o no porque creo que esto es una interesante pregunta si durante 12 años sirvió un modelo del corte netamente político me pregunto ¿sirve una gerencia pública para Argentina? bueno dejo ahí y nos vemos para el próximo bloque entonces muchas gracias Laura muchas gracias Laura continuó Hugo ¿verdad? sí interesante después de la mirada de los funcionarios públicos una primera mirada académica tener quizás ahora la mirada del sector gremial así que Hugo te escuchamos con muchísima atención bueno un poco la idea de poder exponer nosotros que hemos participado en el desarrollo de lo que se mencionó acá en cuanto a organización del empleo público tanto en los niveles de ejecución como en los niveles gerenciales y aceptando esas cosas que se llegaron a plasmar a través de lo que fueron acuerdos primero en el ámbito legislativo con todas las entidades sindicales participando y habiendo logrado obtener en el año 98 una ley de empleo público la jornada que dejaba de lado restricciones que tenían desde la época del proceso militar se pudo avanzar recién a partir del año 2002 en la posibilidad de continuar con lo que se había iniciado en el 99 que era el primer convenio colectivo para el sector público un poco en esto para poner en contexto cómo llegamos al año 2003 que es donde arranca el informe y que es un poco donde nosotros queremos hacer hincapié cómo pegan estos datos menciono la ley de empleo público porque básicamente es una ley que salió por una liberada dentro del Congreso con lo cual es un dato menor que toda la expresión que había del arco político en la Argentina en ese momento conformó una visión de lo que debía ser el empleo público y cuáles eran las exigencias que debían cumplir para poder acceder en cumplimiento de lo que requería la Constitución Nacional para inversar el empleo público y adquirir la estabilidad que se menciona en esa Constitución lo menciono porque a veces cuando avanzamos en el tema de modelos nos olvidamos de esas premisas que tendríamos que llegar a una situación de acuerdo social lo suficientemente fuerte para cambiar las premisas que se plasmaron en esa ley y que el primer convenio colectivo tomó y que en el año 2006 adecuó plenamente también conceptos que estaban un poco confusos en el primer convenio como era que se en el artículo primero mencionábamos las plantas del personal y claramente eso era avanzar sobre la facultad de dirección del Estado entonces todas las modificaciones que se tomaron en el 2014 tuvieron que ver con claramente definir que nosotros en el convenio colectivo lo que se regulaba era toda la relación de empleo y quedaba fuera de esto todas las facultades de dirección del Estado lo menciono también por las observaciones que aparecen en el trabajo fundamentalmente lo que acaba de mencionar Laura referido a que ese modelo que podía ser realmente hasta trasmado como un reconocimiento muy bueno para llevarlo a la práctica cuando hubo de llevarlo el ejecutivo adelante lo dejó de lado y actuó por un modelo político como consecuencia lo primero que traía aparejado era la imposibilidad de cumplir los objetivos que tenía en sí el acuerdo que se había logrado con las negociaciones colectivas tomando un poco también lo que antes mencionó Cecilia está gustoso escuchar que podamos continuar trabajando y mejorando y plasmando la posibilidad de retomar una línea en lo que es la alta gerencia pública y el empleo vos mencionaste el 76% de gente que accedió por designaciones transitorias y no solamente en los cargos ejecutivos también tenés casi un 25% de lo que son cargos simples que están designados por excepción al tema de coberturas de vacantes en cada una de las jurisdicciones dentro del CINEP nada más no menciono otros escalafones y no menciono otros convenios colectivos que se han logrado avanzar desde el año 2007 hasta acá y que en realidad uno desde la visión de los trabajadores lo vemos como un avance pero limitado ya que incluye únicamente mayoritariamente al CINEP y se logró firmar en el mes de noviembre pero no se ha logrado avanzar en su cumplimiento en el otro colectivo más numeroso que es el del personal civil de las fuerzas armadas eso involucra el segundo colectivo de la administración pública con relación de empleo en el marco de la ley marco y en una situación muy particular que es todo el desarrollo del apoyo a las fuerzas armadas y de seguridad y también en sus institutos de formación y de educación ¿cuál es la situación que estamos teniendo? que todo el aporte de esta información a nosotros nos permite claramente empezar a tomar decisiones y que venimos a lo largo de todos estos años reclamando y yo estoy viendo en distintas presentaciones que se hacen en el ejecutivo por eso menciono siempre lo de la ley una situación es lo de la relación laboral y otra situación es lo que refiere a que es el Estado el que tiene que la facultad de proponer a las entidades sindicales y en el caso nuestro discutir y avanzar en aquello lo que es estrictamente el empleo ¿sí? en la relación de empleo que hay dentro del Estado pero las propuestas de las políticas y ayornar qué prioridad vamos a dar en la formación en sostener la estabilidad de los cargos de gerenciales o de dirección de acuerdo a como nos quieran denominar en lo que está pactado que son 5 años para trascender justamente el periodo de gobierno que tiene para los niveles de jefatura que hoy por hoy todavía sigue siendo una situación en la cual no se avanzó yo la escuchaba justamente a Cecilia mencionar que en la ciudad habían logrado avanzar por lo menos en un sector que era de enfermería sobre estas situaciones nosotros en el ámbito de lo que es la administración pública nacional el tema de jefaturas está con las últimas estructuras que se fueron del año 94 95 y eso no se actualizó los llamados de atención que muchas veces nosotros damos sobre esto no es solamente por llevar adelante los reclamos de los compañeros que representamos y de la totalidad de los trabajadores sino también que esto significa una situación de demérito para aquellos que desempeñan esos cargos sino también que el Estado está generando situaciones de debilidad porque claramente terminan en demandas contra el Estado y terminan seguramente en sentencias judiciales de cumplimiento obligatorio con lo cual va a generar una tensión muy fuerte en muy poco de tiempo en estas situaciones ahí es donde nosotros permanentemente hacemos hincapié en la necesidad de abordar estos temas y no planteados únicamente como una negociación de carácter de toma y daca para alguna mejora parcial sino en llevar soluciones a aquellos problemas que uno viene detectando fundamentalmente por el trato cotidiano que tenemos con los distintos sectores de la administración pública está de más decir que tomando las palabras tanto de lo que dijo Cecilia hoy temprano lo que mencionó también Martín de Novera sobre la situación de la necesidad de coordinar las políticas y de coordinar las tareas que hace a las distintas jurisdicciones y cómo resolver para nosotros la representación que hace del Estado en el momento que nos constituimos en una comisión con ellos es sumamente importante justamente que esté toda la representación que menciona la ley porque eso nos da garantía de que lo que podemos llegar a pactar puede llegar a cumplirse ya sea porque está representado el aspecto de los alcances presupuestarios que hoy por hoy están en el ámbito de finanzas públicas lo que representa la Jefatura de Gabinete y modernización actualmente con esta representación y lo que permite las previsiones presupuestarias a futuro por eso siempre decimos que tenemos muy en cuenta la situación no solamente del objetivo de una mejora de carácter económica en el marco de un escalafón sino también todas las previsiones necesarias que se tienen que lograr para poder responder en eso en el tiempo sino los acuerdos que son únicamente mencionados a corto plazo no nos consideramos como beneficiosos para la relación de empleo porque en esas situaciones ya las tuvimos y las expresiones que tuvimos siempre fueron muy muy negativas así que bueno un poco sintetizando por ahí bueno acá me dan un tiempito poder avanzar un poco más nos permitiría poder plantear la necesidad estoy muy rápido estamos todos pero bueno la cuestión está fundamentalmente la necesidad que un toque de dramatismo a la situación un toque de dramatismo a la situación pero bueno la cuestión fundamental y retomando la situación es la posibilidad que bien bueno como el compañero Diego Gutiérrez es un compañero el secretario de carrera y convenio colectivo de UPCN entre otras cosas lo que tenemos en cuenta son las condiciones en que desarrollamos nuestras tareas yo pensé que estaba tomando calor el debate pero no el tema más allá del pequeño chacarrillo justamente tiene que ver en la necesidad que a veces nosotros sentimos participarle en los reclamos fue siempre a todas las representaciones del Estado con las cuales nos tocó discutir y progresar en las cosas que veníamos sosteniendo como reclamos para lo que es el empleo público y los trabajadores de la administración pública nacional una condición que permitiera expresar claramente cuál es el sentido de ellos y no solamente en la aspiración a aquellos que se quieren lograr sino a una continuidad de progreso no recuerdo quién lo mencionó hoy a la mañana que es el proceso de acumulación que tenemos que hacer con el tiempo y no solamente con logros efectivos gracias 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 Pablo Brasuelo ahora economista agente y corporacional de la ciudad una mirada de una perspectiva más regional desde un organismo multietreal Buenas tardes a todos gracias por la invitación muchas gracias a CPEC y a SAP por lo que tienen formar parte de este evento para no ser un gusto estar acá lo que quería brevemente y esto lo voy a hacer muy rápido porque lo voy a avanzar muy estricto con el tiempo así que voy a ir rápido en esta parte pero por qué es tan importante el GPS bueno el GPS es un esfuerzo importante de recopilación de datos de información y sistematización de esa información sobre la estructura de administración y gestión del Estado y esto es muy importante ¿por qué nos importa la información? la información es clave porque primero permite lograr mayor transparencia sabemos que el Estado es un contexto en el que justamente se caracteriza por la asimetría de información no podemos ver el accionar del burocrata no podemos controlarlo tan fácilmente y entonces transparentar esa información es muy importante permite alinear los incentivos y segundo porque facilita la rendición de cuentas uno de los requisitos fundamentales para que haya una participación ciudadana más activa es que haya información no es lo único en el marco del reporte que voy a estar comentando luego que hacemos en CAF que hicimos sobre capacidades del Estado en el año 2015 en una encuesta que hicimos en las principales ciudades de América Latina notábamos que la gente no participaba mucho sobre todo por lo que se llama la ruta corta la interacción directamente entre el ciudadano y el burocrata y la gente nos decía bueno varias cosas una es que no tenía información sobre el funcionamiento del Estado sobre cómo reclamar y además de eso que había costos elevados de participar así la gente nos decía no tengo tiempo y además creían que la participación no servía para nada y una sensación de poca efectividad de esa participación entonces la información es clave es un requisito fundamental por supuesto que a veces pueden faltar otras cosas más como canales de comunicación entre la ciudadanía y la burocracia pero es un paso indispensable para favorecer una mayor rendición de cuentas y por lo tanto un mayor control del Estado y en tercer lugar la información importa porque sin un buen sistema de información creíble confiable es muy difícil tener o hacer un monitoreo y el seguimiento del Estado y por lo tanto la evaluación de la gestión del Estado una evaluación que es clave para generar aprendizajes y por lo tanto mejorar la gestión del Estado entonces la información es muy importante y en ese sentido es muy valioso el aporte que hace CICREQ y ASAP es un aporte que considero muy oportuno venimos de una década de una cierta bonanza de recursos de los precios de los productos que vendemos que exportamos estaban muy altos y ahora vamos a una década que va a ser diferente donde probablemente va a haber mayores restricciones financieras en el Estado y entonces va a ser un desafío lograr mantener las ganancias que hubo en temas de reducción de la pobreza y de inclusión en toda la región y entonces en ese marco tener una gestión pública más eficiente una mejor una política pública un programa de política que puedan tener un impacto mayor es clave y para eso por supuesto la información es un requisito indispensable entonces bueno el GPS del Estado es un primer paso muy importante para mejorar la gestión pública para modernizar el Estado es fundamental ahora obviamente después quedan desafíos enormes y el desafío que creo que es el desafío que tenemos por delante es generar capacidades capacidades para poder implementar políticas con eficiencia y con eficacia y para poder como el proceso de implementación de la política es un proceso continuo es importante ir generando aprendizajes a lo largo de esos procesos y por lo tanto es importante generar sistemas de evaluación de seguimiento monitoreo y evaluación a lo largo de todo el proceso que nos permita ir aprendiendo algunas cosas sobre el empleo público algo ya se dijo en la mesa el empleo público creció mucho en Argentina en la última década creo que si no miren mal el informe un 60% en promedio y el informe nos dice donde creció el empleo y que funciones cumplen los organismos o los trabajadores donde el empleo creció también vemos y algo que se habló mucho en la mesa es que ha habido una mayor injerencia de la política no solamente en la alta dirección pública sino también en todo el servicio civil lo mencionaba Laura lo mencionaba Cecilia antes Laura creo que decía que el 75% casi 3 de cada 4 de los nuevos ingresantes en la alta dirección pública son designaciones exactamente sin concurso y sin base en el mérito y entonces esto nos plantea un desafío muy grande obviamente esto nos debe pensar en la economía política de generar una buena burocracia un tema que considero muy importante y de que se ha hablado ahora ahora yo quisiera poner el énfasis en otro tema supongamos que quisiéramos que tuviésemos un sistema político que quisiera generar una buena burocracia como decía Cecilia al comienzo bueno queremos estamos en esta situación y hacia donde queremos ir y queremos generar desarrollar habilidades generar sistema de carreras quizás mejorar las remuneraciones en otras palabras queremos generar una buena burocracia si tuviésemos políticos decididos a generar una buena burocracia que como acabamos de ver es muy fácil hay siempre incentivos a no tener una burocracia basada en el mérito profesional y que el progreso el ingreso y el progreso se basa en el mérito pero si quisiéramos hacerlo la pregunta es bueno qué es una buena burocracia y cómo la logramos y acá es donde viene un poco algunos resultados de este informe que les contaba del reporte de economía y desarrollo del año 2015 que es un reporte que refleja un poco la realidad de la región de los principales países de América Latina y ahí nos preguntamos qué consideramos una buena burocracia y cómo la logramos realmente y si tuviéramos que definir las características de un buen burócrata yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que tiene que tener capacidad que tiene que tener las competencias adecuadas para las funciones que tiene que llevar adelante la otra característica fundamental es la integridad el burócrata maneja recursos públicos por lo tanto tiene que tener honestidad en tercer lugar tiene que tener motivación y acá quizás hay que explicarlo o fundamentarlo un poco más la motivación es algo que también al comienzo del panel lo mencionó Cecilia la vocación por el empleo público pero por qué es tan importante esta motivación nosotros en el marco de este reporte en estas encuestas que hacemos en las principales ciudades de la región con alrededor de mil observaciones en cada ciudad de las diez principales ciudades medimos esta motivación en empleados públicos y en empleados del sector privado y encontramos varios resultados interesantes primero que estas motivaciones por el servicio público importan los empleados muchos empleados públicos tienen una mayor vocación por el servicio público y eso es importante y por qué es importante porque básicamente encontramos que se relaciona con dos aspectos positivos del desempeño del sector público primero son las personas que están más motivadas por el servicio público cuando sienten que realmente están haciendo esa función tienen más propensión al esfuerzo y segundo que tienen una menor tolerancia a la corrupción es decir que las motivaciones estas son muy importantes a tenerlas en cuenta en la burocracia ahora buenos burócratas solamente no es suficiente para tener una buena burocracia hay algo más que es muy importante y ese algo más es un buen sistema de incentivos que nos favorezca un mejor desempeño un mayor esfuerzo en la función pública y ese sistema de incentivos generalmente uno lo logra con el régimen de servicio civil que básicamente establece las normas y procedimientos que van a guiar el accionar de los burócratas entonces tenemos que tener un buen régimen de servicio civil y en particular tenemos que tener un buen contrato laboral un poco aquí la visión de los economistas nosotros decimos bueno ¿cómo hacemos para lograr una buena burocracia con un buen contrato laboral? tenemos que diseñar un buen contrato que tenga algunas características que nos favorezcan esa buena burocracia ¿qué características debería tener un buen contrato laboral? bueno debería ser un contrato tal que nos favorezca atraer a los mejores es decir una buena selección atraer a los mejores no solamente atraerlos sino como también se habló aquí retenerlos y segundo una vez que tenemos a los mejores tenemos que darle los incentivos para que se esfuercen en la función pública y tengan un alto desempeño entonces un buen contrato es aquel que logra seleccionar a los mejores y darle los incentivos correctos y entonces lo que voy a hacer en el resto de la presentación es decir bueno entonces si este es un buen contrato ¿cómo es el contrato laboral en América Latina? entonces voy a mencionar tres características de los contratos laborales en la región primero yo creo que hay una estructura salarial que es inadecuada y aquí lo que les estoy mostrando es el diferencial de salarios que hay en los principales países de la región entre empleos públicos y privados si ustedes ven ahí lo que tienen bueno cada punto es básicamente el diferencial ustedes van a decir bueno pero los empleos públicos en general aquí lo que vemos es que los empleos públicos ganan más que el sector privado ahí por el medio ven el promedio para América Latina y a su derecha ven alrededor del 20% el dato de Argentina así por ejemplo en Argentina un empleado público gana un 20% más que un empleado del sector privado en promedio ahora ustedes me podrán decir bueno pero un empleado público tiene mayor nivel de educación mayor experiencia laboral que un empleado promedio del sector privado y eso es cierto pero estos datos ya tienen en cuenta esa diferencia en característica de los trabajadores es decir estos datos son si comparamos un empleado público con el mismo nivel de educación con la misma experiencia laboral que uno del sector privado en promedio el empleado público gana un 20% más ahora y eso pasa en todos los países y una regularidad empírica que pasa en realidad en casi todos los países del mundo ahora ¿qué pasa cuando miramos cómo se comporta ese diferencial salarial a lo largo de una característica tan importante que es el nivel educativo de los trabajadores bueno lo que encontramos es que y esto también se habló en la mañana que ese diferencial se revierte entre los trabajadores más educados por ejemplo en el caso este es el promedio para América Latina aquí podemos ver si ustedes miran bien a la derecha del gráfico tenemos que los trabajadores que tienen 17 o más años de educación es decir los trabajadores con una educación universitaria completa ganarían menos en el sector público promedio para América Latina que lo que ganarían en el sector privado y eso es un poco lo que está hablando qué tan relevante es esto bueno imagínense en el sector público de Argentina el 50% de los empleados tienen universitaria completa Laura decía que el 80% en la alta gerencia tienen o sea toda la alta gerencia está sufriendo este problema de remuneraciones que sus remuneraciones alternativas empleos del sector privado para personas comparables son más altas entonces esto se transforma evidentemente en un desafío para retener a personas muy calificadas y además para generar un desafío para generar un buen ambiente de trabajo que incentiva el esfuerzo día a día entonces primera característica la estructura salarial no es la óptima la segunda cinco minutos la segunda la segunda característica es y también se mencionó esta tarde las posibilidades de hacer carreras son menores en el sector público uno le puede poner datos de muchas formas uno puede ver los escalafones salariales uno desde el punto de entrada a una carrera administrativa al punto de salida 25, 30 años después no hay mucha diferencia en los niveles salariales otra forma de verlo es comparar sector público y sector privado entonces aquí a la derecha pueden ver de gráfico por ejemplo para profesionales y científicos la diferencia entre los profesionales y científicos que menos ganan y más ganan es decir esa brecha es mucho más grande en el sector privado que en el sector público esto quiere decir que las posibilidades de hacer carreras y de crecer salarialmente en el sector público profesionalmente en el sector privado perdón son mayores la segunda característica hay menos posibilidades de hacer carreras y esa carrera generalmente es menos meritocrática déjeme saltar esto lo hablo después si tenemos tiempo en las preguntas y la tercera característica es que en general en la región hay una menor vinculación de el salario con el esfuerzo y con el desempeño del trabajador entonces esto también surge de nuestra encuesta les preguntamos a los trabajadores si reciben alguna parte de su compensación en función de su esfuerzo y de su desempeño y lo que encontramos es que en el sector público de América Latina el 22% recibe alguna especie de pago por desempeño con diferentes características y en el sector privado un 30% en Buenos Aires la encuesta es representativa de Buenos Aires la incidencia de estos esquemas de pago por desempeño es bastante menor solamente un 3% en el sector privado es un 14% entonces uno podría pensar que estas características del contrato laboral generan una insatisfacción unos ciertos problemas de incentivos para los trabajadores que hoy están en el gobierno y efectivamente esto se ve en los datos les preguntamos a los trabajadores que tan insatisfecho se siente usted con las posibilidades de promoción y con la progresión de su salario y en el sector privado nos decían uno de cada diez estaba insatisfecho en el sector público eran dos de cada diez el doble ¿para qué importa esta insatisfacción? bueno los que estaban más insatisfechos al mismo tiempo tenían indicadores de un menor nivel de esfuerzo por ejemplo estaban menos dispuestos a ayudar a otros compañeros a quedarse después de hora para hacer tareas adicionales a asumir tareas adicionales a capacitarse esa insatisfacción con la promoción y con la progresión de salario se manifiesta en un menor desempeño bueno esto les voy a contar brevemente lo que hicimos queríamos tener alguna evidencia de que no solamente el contrato laboral no es bueno para quienes están en el sector público sino que no logra atraer a las personas deseadas a gente con mayor capacidad y mayor motivación hicimos lo que se llaman unos experimentos de información le dimos a una parte de los encuestados seleccionados totalmente al azar información en este caso sobre la estructura de salario del sector público y a otra parte de la muestra no le dimos información y luego le preguntamos su preferencia por ir al empleo público si usted buscaría un empleo en el sector público en caso de tener que hacerlo y lo que encontramos es que los trabajadores que recibían información sobre la estructura de compensaciones tenían menos predisposición a ir al sector público sobre todo cuando eran más capacitados y con más motivaciones como están por sacar la tarjeta roja voy a tratar de ir terminando entonces ¿qué podemos hacer? bueno por un lado es importante tratar de mejorar la estructura salarial de forma de generar mejores incentivos y atraer mejores trabajadores mejorar los incentivos de carrera y en tercer lugar un tema que es un poco más controvertido y que en el informe lo encaramos y nos preguntamos bueno ¿es posible introducir esquema de pago por desempeño en el sector público? ¿qué dice la evidencia sobre el esquema de pago por desempeño? ¿funcionan? ¿no funcionan? ¿cuándo funcionan? entonces en el libro lo que hicimos es un análisis un barrido de la evidencia sobre este tipo de programas en el sector público y viendo un poco si podrían funcionar o no también en nuestra encuesta y en otras encuestas que hicimos con algunos organismos de la región preguntábamos los trabajadores del sector público si estarían dispuestos a que parte de su ingreso tenga que ver con su desempeño y con su esfuerzo en general la gente dice que sí el 70% estaba dispuesto a recibir su compensación en función del desempeño y luego ¿funcionan o no funcionan? bueno la respuesta corta es que sí pueden funcionar aunque los desafíos son enormes porque los desafíos para implementar estos programas son muy grandes hay muchas cosas a tener en cuenta tienden a funcionar más en algunos sectores donde es más fácil medir el desempeño y el esfuerzo por ejemplo la educación la salud la administración tributaria hay muchos ejemplos de esquemas que han sido muy positivos es más difícil aplicarlo en tareas gerenciales no es tan fácil medir el esfuerzo individual y luego hay una serie de desafíos de diseño que son muy difíciles de enfrentar que tienen que ver con el tamaño del bono cuál es el tamaño óptimo tiene que ser más pequeño o más grande cómo tiene que medirse el desempeño en base a algo objetivo lo evalúa el supervisor tiene que ser el desempeño individual el desempeño del grupo bueno etcétera hay una serie de desafíos importantes pero eso pero lo importante es tener en cuenta que estos esquemas bien diseñados y en el contexto adecuado pueden funcionar y entonces para terminar si decíamos si queríamos lograr una burocracia de calidad si el sistema político decidiera lograr una buena burocracia que es tan importante para la implementación de las políticas bueno lo primero me parece es mirar el contrato laboral mirar si logra atraer seleccionar a los mejores y darles los incentivos correctos y por supuesto el contrato laboral no lo es todo hay que poner la lupa en el reclutamiento en particular hay un tema que no se mira tanto pero es el tema de las motivaciones intrínsecas por el sector público podríamos ver si hay una manera de tener en cuenta esta a la hora de reclutar a las personas del sector público y por supuesto el entrenamiento y la capacitación permanente en el sector público son claros bueno y con esto termino perdón como sabes si me pasé algún minuto gracias muchas gracias Pablo muy interesante para cerrar el panel y dar quizás lugar a al menos un lugar de preguntas porque ya tenemos a los expositores del cierre aquí presionándonos con el tiempo Mercedes gracias la contribución a la confusión general de mi parte y de Mercedes que colaboró en hacer una pequeña nota a partir de un paper que presentamos el año pasado en el Congreso Nacional de Ciencia Política es que lo titulamos humildemente política y burocracia apuntes de una relación históricamente difícil sabemos que esto es una tensión gestionar entre la necesidad de direccionar la administración pública en el sentido de la agenda de gobierno de una gestión que asume el poder ejecutivo y al mismo tiempo que necesitamos capacidades y que las capacidades no se encuentren de un día para el otro y que no es bueno para las organizaciones cambios violentos que impliquen que hay que bajar y dar de nuevo cada vez que hay un cambio de gestión eso conceptualmente todos estamos de acuerdo el tema es cómo lo llevamos a la práctica básicamente en la nota lo hice muy brevemente porque recoge cuestiones que ya se conversaron acá lo que decimos con Mechillano es que las estrategias por las cuales se politizó la última que no teníamos el marco conceptual que acaba de presentar la obra porque encajaba buenísimo en entenderlo desde esa tipología esa politización de la administración y sobre todo los cargos de los segmentos altos pero que termina mucho más abajo que en otras administraciones latinoamericanas se dio a través de dos cuestiones por un lado que aparecieron modalidades de contratación temporaria que justamente había luchado mucho para eliminar o darle mayor formalidad al empleo público y comenzaron a aparecer otras es como el agua con medio de una inundación que va buscando por donde colarse entonces yo tapé por acá le puse yo no sé nada de la reclota de la casa pero si ran algo de eso y bueno por acá no pasa más ya no tengo contrataciones HPQJ pero bueno me aparece otra nueva una nueva o fundaciones universidades hay mil modalidades por las cuales se nos escurre la informalidad por los contornos de la carrera eso es lo que logramos por un lado eso que aumentaron muchísimo es un mecanismo de flexibilización que usa todo el mundo a ver no somos nosotros en Argentina que somos tercos y no queremos usar las reglas sabidas sino que queremos irnos por otro lado sino que es el modo en que toda América Latina ha intentado versus otras otras administraciones que trataban de flexibilizar lo que era muy meritocrático muy burocrático nosotros terminamos en el chero de los mundos porque terminamos teniendo partidocracias rígidas en vez de meritocracias flexibles tenemos permeando la política por todos lados y al mismo tiempo cada gobierno que asume siente que tiene un corseo que uno puede pero como si al final no tenés la mitad de la gente y bueno si como hago para manejar esa tensión no es fácil no es fácil y en eso estamos por un lado y por otro lado las sensaciones que se nombraron justo Laura y Sanfasis en eso súper detallado las designaciones por excepción en la alta dirección pública entonces el GPS está bueno porque automáticamente nos dice dónde estamos esa máquina que han construido y que nos han invitado a comentar buenísimo y en todo momento me dice dónde estoy tenemos un buen mapa estamos acá esto tiene todo una historia por lo que estamos acá no porque se nos dio la gana y teníamos ganas de cosas complicadas sino porque hay actores hay una economía política del asunto como bien dijo la historia que mencionaba Hugo y ahora ya nombré a todos pero bien me faltaba Cecilia lo que sucede es que hay una gestión encarando formatear ¿cómo se dice? programar el GPS indicarle a dónde vamos entonces el comentario que quiero hacer es referido a estos dos temas por un lado estos mecanismos que hay de eludir la carrera y por otro lado el tema del desafío de la alta dirección pública ¿qué podemos decir al respecto para abonar esta intención que expresó Cecilia y que expresan las autoridades en la región de que nosotros queremos realmente revertir queremos que realmente la gente se sienta se sienta orgullosa de ser un servidor público no estamos pensando en la ciudadanía esta gente que convoquemos y la que ya está que se sume a nuestro esfuerzo lo tiene que hacer desde este lugar mi comentario respecto a lo que planteaba Cecilia que más o menos en otros documentos que circulan y además se viene hablando hay un énfasis muy fuerte en esto de trabajar sobre las capacidades las competencias desarrollar y demás que es como las competencias blandas le decimos tratar de que estos saberes que sabemos que se han respetado de hecho esta titulación alta a una de las designaciones informales hablan de que ya está instalado al peluquero no o sea vale nada tiene que ser alguien que esté formado para poder hacer una tarea de este tipo dirigir una a lo que sea ahora en qué se tituló parece no importar mucho porque creo que cuando uno empieza a mirar las cuatro distintas partes tienen una formación como muy genérica entonces es esto de está bien que es importante lo de las competencias blandas pero ojo que el problema central que tenemos es la estructura del contrato laboral que estamos ofreciendo a todos los trabajadores a la dirección pública y al resto en términos de que hubo hubo siempre lo que tenemos hoy es un sistema bifurcado donde tenemos reglas que dicen que hay que seguir una carrera eso genera expectativas la gente entra y dice carrera es el juego de la boca hago esto adelanto dos puntos me equivoco voy para atrás uno hay una expectativa de escalerita que no la estamos contendo no la podemos sostener porque hay problemas presupuestarios porque hay rollos porque hay intereses por lo que sea pero eso no funciona y por otro lado no podemos articular eso y manejarlo como corresponde y empezamos a asignar gente por los mecanismos esotéricos que vayan quedando a mano en cada momento para poder hacer porque el Estado tiene que seguir haciendo cosas y con gente motivada y no está motivada porque justamente lo que importa es lo que yo les dije lo que yo les estoy planteando como regla entonces una primera cosa que me parece que habría que repensar es ese tema en qué medida somos capaces de sostener esta idea de carrera muchos países en la región están empezando a escribir leyes que se llaman leyes de función pública porque el hecho no es capa a ver si vamos a cambiar el nombre y hacemos lo mismo no va pero quiero decir detrás de eso hay un esquema donde aparecen estos esquemas híbridos de los que hablaba Laura donde no se genera la expectativa de que esto es una carrerita donde a medida que pasa algo voy subiéndolo aumentando una situación donde después termina no dándose y por otro lado también esta divulgación es más amplia o menos amplia según cómo se hagan las contrataciones transitorias en todos los países de la región y en el planeta mismo no sé en otros planetas pero supongo que es igual está lleno de contrataciones transitorias pero el chiste es en algunos casos aún en los contratos transitorios tengo algún nivel de filtro para ver en qué medida esa persona que estoy asignando aunque sea por un contrato anual para un proyecto me fijo perdón me fijo me fijo si tiene las competencias requeridas para poder hacer esta tarea entonces uno podría achicar la brecha bajando las expectativas sobre el juego de la boca por un lado para el que entra es la planta de morillas que la mar de las veces está congelada con lo cual esto es trabajamos para el día que se descongele cuando estamos en una foto de glaciar no sé si era para evitar que nos desmayemos pensando en que en algún lugar está fresco o por el tema este del congelamiento pero bueno es eso la asignación de parciales a roles es central como lo hagamos bueno iremos viendo y el mejor esquema posible el mejor que realmente funciona es el que podamos construir tirando hacia ese lado hacia donde el que se nos manda eso en términos de la carrera y demás y con respecto a la alta dirección pública es cierto esto de que está la posibilidad de criar gerentes ese término que usaba la verdad la realidad es que tampoco es cierto que todo se contrate sino que lo que más hay son estos híbridos que mencionaba donde ahí el chiste es regular la incidencia política porque no es que la tenemos que atajar porque queden gracias no porque hace falta necesitamos que haya esa bajada de que esas designaciones hacia la alta dirección pública tengan incidencia no podemos decidir que el ministro tal va a trabajar con tal persona a cargo de algo súper neurálgico porque se nos cantó en un comité de selección hemos estado en un comité de selección de funciones ejecutivas porque se le ocurrió a todos que están expertos en el tema sino que tiene que haber siempre un fusible una especie de espacio para bueno te va a decir una imagen pero ahora no me sale porque no me posee autos ese es el problema pero hay algo en el auto que hace que aportiguador un aportiguador que lo que haga es que esa incidencia política esté actúe dentro del sistema porque es bienvenida no porque che le damos un poquito de colilla para que se calme y no nos saquen a todos volando porque si no pasa eso cuando el sistema no sirve los aportiguadores están gastados ya la cosa no sirve y nadie se lo cree pasa lo que tenemos no es que por por ser mala onda el secretario dice che ¿cómo hago? no tenés el artículo tal por excepción ya está la regla es esa y lo gracioso es que en vez de que hablamos seguimos poniendo la excepción ¿cuánto va a ser? hace mil años porque está ahí no queremos meternos con el rollo de tener que negociar las reglas y mientras tanto vamos haciendo sesiones y eso es lo que tiene es una falta de transparencia horrible el día que uno decide bueno, ahora vamos a hacer el pelo vamos a llamar gente es un conjunto y todo bueno, mirá a la gente que está fuera de nuestro planeta de empleo público no se la va a creer entonces lo importante es buscar el modo de encontrar espacios de armar reglas que sean creíbles que sean viables que no serán las mejores del planeta pero que sean las que nos sirvan para ir construyendo la realidad de esto que todos creemos que es un servicio público que sea reconocido que la gente se siente orgullosa de pertenecer y de hecho en muchos momentos lo es a ver tampoco uno hace esas generalizaciones de público versus privado o de motivación versus no motivación que por ahí a veces se manda mucho a los extremos así que bueno básicamente eso me parece que es un momento interesante para repensar las reglas acordando con los actores que tienen incidencia mirando un poco la experiencia internacional hay diseños realmente pero súper originales que se han dado a la región en el caso de Perú que invitaba a Laura antes a comentar realmente es interesante también tiene sus sacudidas de hecho hoy antes de abrir para acá yo decía no, bueno el caso peruano no se la va a decir ah, yo tengo las otras otras o sea, no sé qué hoy Alan Gassi hizo una declaración pública la vi en Twitter o sea, no vi lo que él dijo vi la repercusión de lo que la gracia mencionó donde acá me están sacando lentamente y tienen razón donde hacía cuestionamientos sobre si realmente las evaluaciones del decenteño deberían seguir o no y es el político bajo el cual se creó la agencia CERN que está haciendo las evaluaciones por lo cual al momento de enfrentar las elecciones para hacer cualquier cosa primero me tienen que votar empiezo a revisar las cuestiones entonces ni siquiera en estos lugares donde tengo el ejemplo tal más vale que está permeado por la economía política de la reforma de servicios civiles pero es esto es buscar lamentar más oportunidades es un momento que es realmente el comienzo de una gestionista el momento en que uno siente que es bienvenido el debate y la apertura para ver cuál es la mejor manera de revigorizar la organización en el sector público muy interesante las intervenciones de los cinco panelistas un panel de lujo nos apremia el tiempo así que dos observaciones muy menores pero que me parece que grafican o ilustran no queremos sus actividades al respecto pero en una de las presentaciones que hacía en este caso Laura Subanik el total del universo de la alta dirección pública o la alta gerencia pública que relegamos a través del GPS del Estado identificamos el 87% de esos cargos con un nombre y apellido con una designación formal en el colectivo oficial y en ese caso de ese 87% el 69% eran abogados así que será justicia en este caso y hablando de administrar justicia vamos a dar de manera autoritativa espacio para tres preguntas solamente y de la manera más justa y equitativa posible que es aleatoria una pregunta acá cerramos tenemos una pregunta ya y cerramos con la pregunta no sé si querés que hagamos un micrófono ¿se escucha? ¿cómo se transiciona? ¿cómo se transiciona? o sea ¿cuáles son los tiempos para ejecutar los cambios? bien ¿les parece que vamos formulando la segunda pregunta mientras organizamos las respuestas? teníamos una segunda pregunta allá lejos y hace tiempo el comentario era el necesario aporte que me parece también en este tipo de temas de lo que significa también la representación de las distintas expresiones políticas de la sociedad porque me parece que si seguimos produciendo por ahí el debate exclusivamente académicos profesionales o sindicatos del sector me parece que estamos dejando afuera también a lo que son los soportes políticos que permitirían estabilizar un régimen de servicio civil conforme con todo al respecto hago una pequeña observación que también estaba invitada la representación institucional de Ate de la Dirección de Trabajadores del Estado que desafortunadamente decidió no acompañarnos en esta distancia teníamos una pregunta más mi pregunta en primer lugar yo quisiera agradecer la referencia a la dimensión política que han hecho Laura y Mercedes de la problemática del empleo público y en realidad es obvio la tendencia hacia modelos mixtos o sea hacia modelos híbridos dado los pros y los contras del gerencialismo y del modelo bebeliano ahora es curioso que tanto el gerencialismo como la nueva experiencia pública como el modelo bebeliano han tenido cierta adversión hacia la dimensión política de los procesos de las políticas públicas y el gobierno las políticas públicas la administración pública son procesos albergan procesos evidentemente políticos por eso me gusta mucho esta idea de la regulación de la participación de lo político en esos procesos cuando estamos llegando a ese punto que parece uno de los puntos más interesantes nos vamos quedando sin tiempo entonces mi pregunta iba referida a tres o cuatro ideas que ustedes nos puedan dar sobre este desafío de la regulación de la dimensión política en el marco del sistema de empleo público no sé quién quiere comenzar voy por transición arrancamos entonces con Cecilia y Hugo a ver Susana digo para la transición digo magia no hay como decía Carlos Hugo hay limitaciones presupuestarias pero un poco el camino que por lo menos esta gestión estableció es por un lado arrancar con el subsistema de planeamiento de dotaciones entender al menos tener alguna primer foto de algún dimensionamiento razonable del Estado no será el perfecto pero es arrancar con ese subsistema a continuación de eso podríamos en forma activa retomar la política de concursos públicos abiertos pero teniendo en cuenta que realmente sean áreas donde es necesario incorporar gente digamos un poco en función de análisis y notaciones para que no sea una cuestión de si en Tom Nizón entro a abrir concursos públicos claramente en paralelo tenemos algunos lugares que van a requerir incorporaciones al Estado y no tienen tiempo por ahí de esperar a que esto ocurra me remito no sé claramente un ejemplo que va a haber que tomar una decisión en el brevísimo plazo y este plazo es el Centro Cultural Kirchner que si no no puede operar directamente porque hoy tiene prácticamente no tiene planta con lo cual bueno habrá algún proceso de selección que no llegará a ser concursos por los plazos de impugnación publicación etcétera que los concursos establecen pero será lo más abierto y transparente posible para que después pueda darse lugar al tema de los concursos en paralelo a todo eso todo lo que sean políticas de capacitación gestión del cambio desarrollo habilidades seguirán dando queda me parece más hacia el segundo semestre de este año una vez que hayamos salido de esta etapa que si quieren es un poco más antipática desde el punto de vista de los medios la ciudadanía y los mismos empleados y compañeros de los ministerios creo que bueno hay que dejar que eso también desinflame un poco y en una segunda etapa podremos de este año empezar a charlar alguna transformación o algunos cambios un poco más de fondo en alguna charla que hemos tenido con Laura Laura no hacía esto mismo bueno pensemos que por ahí algunas cuestiones o sea que sea bueno ponerlas en una ley esto ata con alguna cuestión política entonces bueno por lo menos los caminos que se definieron por el momento es sí iniciar con dotaciones todo lo que tiene que ver con capacitación desarrollo de habilidades blandas formación de habilidades atrás de la dotación vienen los concursos y va a haber emergentes diarias que necesitarán hacer una atención particular como el ejemplo del centro cultural Kirchner que creo que es el que no solo en su momento ocupó los medios sino que tenemos como bien cercano en este momento ¿no? no sé hubo su interés ¿no? no sé Laura Mercedes hola yo voy a tomar la otra pregunta esto de cómo regular lo político ¿correcto? a ver te puedo contar algunas experiencias igual también Mercedes te pido si vamos juntas en esto bueno por ejemplo en Brasil se estableció determinados grupos que tienen que ser para miembros de carrera y bueno cargos que están completamente abiertos a los políticos sería un mecanismo formal no sé si acá funcionaría creo que bueno Perú estableció un sistema de penalizaciones Perú cuando a poco tiempo de largar el modelo mandaba a los gerentes públicos y hubo un momento que hubo un cambio de proyectil y se los devolvían entonces se dio cuenta que había que hacer y ahí lo que diseñaron fueron convenios convenios porque el caso peruano no solamente es a nivel nacional sino que también a nivel subnacional y local les hicieron convenios y en esos convenios penalizaciones ¿sí? que devolvieran al gerente público perdón los diseños pero bueno básicamente en realidad el mecanismo si lo pensamos más conceptualmente no fue un mecanismo de penalización sino un mecanismo de empezar a coordinar con estos actores que formaban parte de este juego pero ahí creo que podría empezar a surgir algo que tiene que ver con cómo regular los políticos más allá de los diseños ¿no? los diseños vos podés regular pero también hay un componente de coordinación con estos actores que creo que se en coordinación con los políticos podría ser básicamente el tema de las alianzas alianzas y que este tema de empleo público si pensábamos en alta gerencia se metiera dentro de la agenda política y ahí como el caso de Chile el caso de Chile es bien interesante porque bueno la misma la construcción de la institucionalidad chilena de la gerencia pública que es el consejo básicamente lo que hace es eso sostiene porque además está integrado por distintos miembros de los distintos partidos políticos sostiene el sistema aún cuando el sistema se está cayendo porque alguien sale del consejo y lo dice se genera el debate hay una serie de recadimos que yo creo que va por el lado más de las alianzas y de las coordinaciones que de los mecanismos formales o que a ver no los de estar en realidad y por último creo que habría que empezar a integrar a los políticos también dentro de lo que hace a las formaciones del Estado empezar a que este tema no sea el tema por ahí contestándole a Salas que este tema no sea un tema de académicos de sindicatos sino que sea también tema de los políticos empezar a meter la agenda sobre todo de alta gerencia en los políticos porque si pensamos estos 12 años que fue para mí se me se podían hacer muchísimas cosas porque tenemos una alta volatilidad si el gerente que me ha ido la van un año que me cambiaba el ministro y venía otro creo que ahí hay importancia y además perdimos un montón de experiencia directiva hoy eso que se hizo durante 12 años esa capacidad gerencial la perdimos el licuado y es como seguramente hay experiencias para rescatar y hay aprendizajes para rescatar creo que esa para mí sería una manera de poder a ver es una primera manera de acercarme al tema de cómo regular los políticos puede haber más totalmente en relación con los dos casos con los que se me hablaba de acuerdo se las notas justamente iban hacia ese lado y agrego una que es y la otra es que también hay formatos de cuerpo nosotros tenemos el cuerpo de administradores gubernamentales por ejemplo y el caso del cuerpo de gerentes públicos en Perú que también en su diseño ya desde el diseño está instalado este tema por lo siguiente al fin el tema de cuerpo donde hay una selección de gerentes que no son requeridos para un cargo que ya está abierto en ese momento necesariamente en algunos casos sí ha ido mutando es muy interesante el cargo que va a ir mutando según la necesidad política y técnica a lo largo del tiempo pero en principio entran a ese cuerpo de gerentes van siendo asignados a distintas instituciones siempre con determinado requerido que tenga que ver con el perfil con el cual fueron incorporados hay tipos de perfil y por otro lado cuando no hay una demanda sobre ese perfil puede estar como dormido digamos fuera de fuera de servicio durante un año pagado su salario por la agencia rectora pero no es la agencia la que paga paga cada vez que el diseño está asignado lo paga cada una de las instituciones esto también es importante porque permite la sostenibilidad en el tiempo del sistema porque es lo que usted paga el plus y paga además el plus de conducción entonces paga la posición el ministerio que recibe el ministerio o el gobierno nacional o la municipalidad que recibe al gerente público para hacer una tarea ejecutiva el plus de conducción lo paga la agencia a servir pero además si por algún tiempo no hay demanda sobre ese perfil hay un colchón nuevamente que amortigua ahora sí que me acordé amortigua el sistema que permite retener esta idea de retener esa capacidad y esa experiencia para que no sea nuevamente no se embarque nuevamente en su carrera en el sector privado o en otro sector en otro segmento del sector público está bastante mezclado ahí pero básicamente está buena la acotación esta adición que hacer ahora es el diseño pero también es la forma en la cual se va implementando teniendo esa antena de lo político presente y última cosa en la formación ya está esto de la política yo no conozco ningún programa disculpenme miren que doy clase en todos lados no conozco ningún programa que trabaje sobre el segmento directivo estatal y que no tenga muy claramente explicitada la importancia que tiene no solamente saber moverse en lo político y que no me complique en la técnica sino ser parte del proceso de hecho todos los programas del CAF en la región como por ejemplo tienen esa impronta y de hecho las maestrías también tienen ese mix esto del Boca River gestión pública me parece que ya como que ya pasamos eso ya estamos como está repensado desde los programas de formación y desde el modo en que trabajamos el tema así que bueno entonces también es una cuestión para tener en cuenta gracias Mercedes dos minutos Pablo porque tenemos 30 segundos no queda mucho para agregar me parece que las respuestas cubrieron básicamente el corazón de las preguntas quería agregar que hay una cuestión aquí que es muy importante que es de voluntad política nos preguntamos bueno cómo podemos hacer para regular ciertas cosas pero en muchos casos la regulación existe se hablaba de que hay una ley que dice que los empleados públicos tienen que entrar por concurso pero sin embargo uno mira las contrataciones en los últimos 10 años y son por excepción entonces más que cómo regulamos es cómo hacemos el enforcement de esa regulación que ya está entonces yo leía creo que Gonzalo decía en la publicación que un poco el esfuerzo del GPS fue un trabajo artesanal de tener que buscar los boletines oficiales para encontrar las contrataciones entonces bueno no sé tal vez una manera un grano de arena que puede contribuir es generar transparencia eso es fundamental porque permite alinear los incentivos de la política con la ciudadanía entonces generemos transparencia generemos no sé un monitor de la actividad del empleo público que no haya que andar buscando en los boletines oficiales porque eso si no lo hace siempre no lo va a hacer cada uno entonces un monitor del empleo público que nos ponga en una página web no sé definamos cuáles son los indicadores que queremos monitorear con los expertos en el tema estos los indicadores los queremos monitorear entonces lo ponemos ahí y que todo el mundo los conozca y a la hora de llegar al voto que es un mecanismo de control externo de la ciudadanía bueno podemos tener una herramienta más para votar y es una forma más de hacer el enforcement de las regulaciones que en algunos casos ya están muchas gracias a todos los panelistas que tal así y también a todos a todos a nosotros No se vayan que estamos con el panel de cierre que es bien cortito y creo que vale la pena escuchar a las personas que se han acercado para cerrar el encuentro de hoy. Son solamente 20 minutos más, así que los invitamos a quedarse un ratito más, por favor.